Bienvenido a Mese Periodista. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, diputado, ¿qué puede hacer la Asamblea? Ya la Asamblea se comprometió, emitió un comunicado, he visto pocas acciones, se comprometió a generar ahorros para aportar a los recursos necesarios para encontrar soluciones. ¿Qué más puede hacer o qué debe hacer la Asamblea en esta coyuntura tan complicada? Lo escuchamos, buen día. Buenos días, mira, yo creo que en la parte administrativa o del manejo del presupuesto general del Estado no debe verse a la Asamblea como un ente aislado, sino ver cómo todas las instituciones trabajan de forma colaborativa en hacer qué, lo que la bancada ya ha dicho claramente, que es eliminar todas aquellas planillas o personal dentro de las planillas que no estén cumpliendo una función o cuya función sea estar haciendo política o politiquería en los barrios y en las comunidades para los dirigentes políticos del gobierno de turno o de cualquier diputado en el caso de que exista. Y creo que la Asamblea, lamentablemente, en los últimos gobiernos ha estado plagada de escándalos en los que se han investigado cómo los contratos y las planillas son utilizadas para llenar cuarteles de invierno, para costear activistas políticos y para asegurar la elección de uno u otro dirigente o político o diputado en ese sentido. Y por eso creo que la responsabilidad es compartida, porque estas planillas opacas que se denunciaron en el pasado existen en la Asamblea y en todas las instituciones. Y por eso creo que hablar de la Asamblea sería solamente insuficiente en cuanto al costo que representa, sino que todos, el Estado debe entender que la reconfiguración debe poder salir de todos los estamentos del Estado en el que existen hoy esos problemas de opacidad, esos problemas de mal uso de los fondos del Estado y esos problemas en cuanto a cómo se maneja el presupuesto general. La Asamblea, además, debe hacer lo que lamentablemente en estas últimas tres semanas desde su instalación no está haciendo. Y es ser el espacio idóneo para la discusión de los proyectos de ley que aseguren que parte, o si no todos, las reclamaciones de estas personas sean tomadas en cuenta y sean solucionadas. Te pongo un ejemplo. Vi un documento hace poco, no sé si es legítimo o no, pero por lo que estoy escuchando me inclino a pensar que sí, en cuanto a que los grupos que están sentados en la mesa en Cocle y los grupos manifestantes están reclamando una serie de acciones anticorrupción. La Asamblea tiene más de 10 proyectos de anticorrupción que hemos presentado en su mayoría, si no en su totalidad, por la bancada independiente. Y solamente ha sido aprobado el tercer debate, el de conflicto de interés, para encontrarse luego con un veto, a mi juicio, insignificante e injustificado por parte del presidente de la República. Entonces yo creo que la Asamblea, aunque aprobase el proyecto de ley y hay que reconocerlo, debe y puede hacer un poco más en el sentido de poder lograr mayor combate en corrupción y que se note, como bien lo decía Sabrina, creo, que ese compromiso de sentarnos a dialogar, no solamente sentarnos a dialogar, sino a actuar conforme a lo que la ciudadanía lo espera. Porque si bien es cierto, la gasolina y el costo de la vida y los medicamentos, temas que también deben ser discutidos, algunos que ya fueron discutidos en la Asamblea, son importantes y son la chispa que tal vez incendió esto, el tema de la corrupción y de la mala forma de administrar el Estado, también son parte fundamental de las reclamaciones populares. Hernando Martínez. Diputado, ¿se puede proponer una iniciativa para eliminar estas planillas opacas o clientelistas? No importa si de antemano, como en efecto sabemos, esta iniciativa no será aprobada, pero yo creo que es una buena forma de poner la pica en Flandes sobre un tema crucial sobre el cual la gente está protestando en la calle. Es que la Ley General de Presupuestos es la que establece, digamos, la numeración de determinadas planillas. Y yo creo que al final, y el ejemplo que tenemos con la realidad actual, en el gobierno anterior se hablaba de números específicos, de planillas, pero ahora, lamentablemente, como digo, en la Asamblea y en el resto del Estado, eso no ha parado. Entonces, presentar una ley que elimine, porque le pregunto, ¿qué planillas serían? Lo que tenemos que hacer es dos cosas. Uno, que el presupuesto de las instituciones sea el justo y que no se pueda contratar a personas para hacer política o para hacer labores fuera del lugar donde están contratados. Que es un problema que la Asamblea aún tiene y que por eso se permite que yo contrate a alguien para que estén no sé dónde haciendo política para no sé quién o haciendo un trabajo que no se puede fiscalizar. Y dos, el contralor tiene que hacer su trabajo. Porque si yo le digo a usted que hoy aquí hay, yo no sé, no me atrevo ni a decir un número, pero que hay una cantidad importante de personas nombradas que no trabajan, el principal responsable, además de quien está nombrando esto y aupando esto, es quien nos permite y debe fiscalizar y hoy no hace nada. Diputado, diputado, pero entonces, ¿por qué no hacemos una auditoría de cargos y funciones en el órgano legislativo? Y esa... Nosotros hemos visto al contralor desde el primer día que haga ese trabajo. ¿Y por qué el señor contralor no ha hecho una auditoría de cargos y funciones en el órgano legislativo? Bueno, porque él ha dicho, como dijo hace como seis meses, ¿no?, que fue a la Asamblea, que él cree en la cultura de corrección y que todo está perfecto y que el mundo es ideal y que él hace un buen trabajo y que no hay nada malo pasando. Eso es lo que le ha dicho, ¿no? Pero nosotros hemos enviado en cintas ocasiones, de más reciente manera con el tema de los posibles casos de nepotismo, que haga una investigación total de las planillas de todos los estamentos del Estado. Nosotros esperamos que eso caiga, no en saco roto y que él haga su trabajo, porque al final es importante entender que hay instituciones de control que deben jugar su rol y, lamentablemente, parece no estarlo jugando. Sabrina, te escuchamos. Diputado, quisiera su opinión sobre algo que yo mencionaba al comienzo y es el daño que le hace al país la ausencia de la figura del presidente en estos momentos. Usted estuvo en radar hace unos diez días y yo le preguntaba por el impacto de que en el estallido de esta crisis inicial el presidente haya estado de viaje en temas de salud y el vicepresidente no haya dado la cara. Usted me decía que siempre fue así, que el presidente ha estado ausente por tres años. Y con todo lo que uno pueda criticarle al presidente, creo que su figura proyecta mucha más credibilidad y al menos experiencia y empatía que la del señor vicepresidente. ¿Usted piensa que este es un momento para que el presidente salga? ¿Cuál es su interpretación de la ausencia de liderazgo en el Ejecutivo? Mire, sin duda alguna, yo lo he dicho en varias ocasiones y lo sostengo ahora con todo el tema que estamos viviendo y lo decía ayer en otro programa periodístico. Si nosotros como país, yo lo he dicho muchas veces, mira, yo no voté por el presidente Cortés, yo estoy cansado de decirlo. Sin embargo, yo como un demócrata respeto el resultado de la elección, respeto su liderazgo y su legitimidad. Y hasta a mí, que soy un opositor cuando tengo que serlo, me daría algo de claridad y me daría algo de certeza escuchar al presidente de la República, al menos decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero que diga algo, que haga algo. El no ver al líder de este país, guste a quien le guste y a mí no me gusta, decir algo, plantear soluciones, plantear acciones, demostrar que está escuchando y viendo lo que ocurre, es preocupante no verlo. Y por eso yo le hago el llamado, como lo he hecho antes, a que él se empodere de la situación y no esté jugando, porque eso es lo que pasa. Cuando yo veo que hay líderes, en este caso el presidente de la República, que salen o no salen, me parece que están jugando ajedrez. O están calculando no sé para qué ni qué políticamente. Cuando si no entienden lo que está pasando en la calle, el cálculo político del PRD ya está en negativo. Entonces yo creo que el presidente de la República debe preocuparse por cumplir con la responsabilidad que un porcentaje de la ciudadanía le encargó y que el resto debemos respetar, que es que él lidere. Pero debe liderar con el ejemplo, debe liderar con hidalguía, con valentía y debe pedir a las personas como yo que estamos dispuestas a hacer el trabajo que tengamos que hacer por el bien del país, a que lo apoyemos si va a ser algo bueno. El día que él llame a una conferencia de prensa y que va a presentar los 10 proyectos que no ha presentado anticorrupción y que va a cortar la forma en la que se gasta en el Estado de forma injustificada, fondos públicos de los impuestos que pagamos todos, yo voy a estar al lado de él y lo voy a defender y voy a apoyarlo en esa clase de actos y de procesos. Pero él está escondido, manda a miembros de su gobierno que a mi juicio no tienen capacidad de negociación y que no tienen evidentemente la autoridad para hacer cumplir o venderle a la ciudadanía con la que dialogan la confianza de que lo que se dice se va a cumplir. Yo creo que él tiene que jugar el rol que él buscó jugar, que es como él decía, de primer obrero, de líder, de dirigente y poder liberar todo el esfuerzo. Y adicional, tengo que decirlo, no me consta si es así, pero en la Asamblea, desde las más altas dirigencias de la Asamblea, yo lo que escucho es que no hay comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando debemos estar, pese a las diferencias y respetación, la separación de poderes, conectados en qué tenemos que hacer para que el país salga de esta crisis. Juan Diego, tengo otra iniciativa, y perdona que recurro a ser propositivo. A ver, hay una idea de que los fondos del Estado son infinitos, pero yo cada vez que trato de ponerle la lupa al tema de cada nueva petición o cada nueva iniciativa, subir o bajar el combustible, están pidiendo bajar la energía, invertir el 6%, que yo no me pongo a invertir el 6%, pero si no hay una contrapestación de ese 6% convertido en calidad de la educación, porque si vamos a invertir el 6% del PIB en educación y mantenemos la misma estructura burocrática e ineficiente del MEDUCA, creo que estaríamos votando el dinero. Pero yo no sé por qué si tenemos en este país una estructura presupuestaria, un Ministerio de Economía, un Instituto de Planificación ahora, yo no sé por qué, y además en los diálogos nos hablan de las corridas, corridas para aquí, corridas para allá, y yo no sé si alguien no puede explicar a vida cuenta de que cuando tú sacas de un lado, quitas del otro, o sea, no es que, y a esta altura yo me pregunto si no vamos a terminar afectando, por ejemplo, proyectos de inversión para convertirlos en demandas coyunturales, o sea, nadie nos ha dicho nos ha explicado, por eso es que la ausencia de liderazgo es importante, cómo se balancean todos estos temas, si bajamos, subimos aquí, qué representa esto acá, cómo va a quedar finalmente el presupuesto, en eso yo creo que el órgano legislativo tiene una responsabilidad, qué se puede hacer, no se puede citar, por ejemplo, al Ministro de Economía para que explique las finanzas del Estado a la luz de esta coyuntura, el impacto también de lo que está pasando, algunas personas señalan que se está destruyendo la base económica del país, y si la destruimos, entonces, cómo vamos a hacer para conservar empleos que ni siquiera llegamos a recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, por citar un ejemplo. Mire, en las próximas semanas se debe estar dando la presentación del proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año, y yo creo que gran parte de las preguntas que usted se hace ahí se van a responder, la bancada independiente va a estar representada por mi persona en esa comisión y van a estar, como lo sabemos, otros 14 miembros de diferentes bancadas de esa comisión. Yo creo que la discusión central de lo que usted bien plantea va a estar basada y debe verse reflejada, mejor dicho, en lo que ese proyecto disponga, y le pongo un ejemplo sencillo, el presidente se comprometió con su gabinete a una reducción del 10% de la planilla estatal, si ese proyecto de presupuesto general del Estado no refleja o no va en armonía con esas declaraciones, ya sabremos que el presidente está mintiendo. De esa misma forma, el ministro de Economía debe presentar cómo lo que al final se apruebe porque hacer consultas de lo que hoy no existe, porque hay una propuesta, luego se rompe, hay un acuerdo, luego se rompe, y analizar medidas macroeconómicas y cómo afectan la economía ya de cada uno desde el aire puede ser un poco complejo. Yo creo que lo importante es entender cuáles van a ser las posturas del gobierno y que sin duda el Ministerio de Economía vaya al Pleno y o a la Comisión del Presupuesto a explicar en detalle qué significa eso para lo actual y para lo futuro en cuanto al manejo del presupuesto del Estado y cómo van a poder balancear el resto de inversiones y de gastos en funcionamiento para poder asegurar uno, el cumplimiento de sus últimos compromisos que también me ha ayudado a paliar el justificado resentimiento y sentimiento ciudadano y dos, cómo va a poder mantenerse la inversión en las obras públicas que estamos esperando para poder desarrollar el país, no solamente en la capital sino en todas las áreas del país sin que estos compromisos que puedan asumir puedan afectar directamente la capacidad del Estado o de endeudarse o de ejecutar cualquier plan o programa. Sabrina. Diputado, yo quisiera irme a algo más actual y es lo que pasó anoche en Veraguas. Si nosotros tomamos como referencia las crisis de Colombia y de Chile, los estallidos sociales en esos países, el uso por parte de la fuerza pública de violencia o de represión terminó escalando aún más el estallido social y al final en ambos países se tuvo que buscar digamos mecanismos institucionales para la salida de la crisis. ¿Qué piensa usted de lo que pasó ayer en Veraguas, de la utilización del exceso de fuerza, de la represión, de las imágenes que también vimos después con la patrulla de la policía pero en general de que el Estado que es quien debe garantizar los derechos de todos haya optado por usar la violencia para abrir las vías y al final no lo haya logrado? Mire, yo lo que creo y las imágenes de los últimos días lo han mostrado es que la violencia solo conduce a más violencia y lamentablemente el hecho de que la policía haya comentado con la instigación de esta clase de mecanismos para reemplazar porque eso es lo triste no olvidemos que el tema este de que si se usan fuerza no letal por parte de la policía y cualquiera sea la respuesta por parte de los manifestantes todos estos mecanismos de violencia que han terminado en heridos que han terminado en condiciones graves en los hospitales de diferentes partes del país sobre todo en este caso de Santiago de Veraguas es lo que debe ser reemplazado por el diálogo por eso lo importante es uno hacer el llamado a la policía nacional a que recuerde su función como tú lo decías y es de la salvaguarda de los derechos incluida la integridad física de todas las personas dos hacer un llamado a todas las partes a que retomemos el camino del diálogo para poder alcanzar las justas reclamaciones que se están haciendo en cuanto al costo de los medicamentos al costo de la gasolina al costo de la vida y por supuesto a la corrupción generalizada y sistemática que embarga a este estado panameño y tres poder garantizar que no sea la violencia porque no lo va a hacer porque nunca lo ha sido el camino para lograr todas estas exigencias y todas estas justas reclamaciones que desde hace algunos días ya semanas se han estado haciendo y yo creo que es preocupante ¿no? que pese a todo lo que hemos visto desde hace algunos gobiernos hacia atrás siga pensando la policía que con esa clase de represión no va a dar lo que luego vemos al final de la noche que es violencia de lado y lado Sabrina ¿tenías algo más? No creo que esas palabras son importantes porque para poder salir de este atolladero tenemos que hablar de lo inmediato y lo inmediato creo que es la utilización de exceso de fuerza por parte de la fuerza pública y yo entiendo yo entiendo que los que los bloqueos no pueden continuar pero no creo que la manera sea la utilización de la violencia ni la represión Diputado la asamblea se había comprometido a ahorros en viáticos en viajes suspensión de aumentos salariales nombramientos permanentes contratos de proveedores de alimentos no he visto nada de eso ¿eso va a venir? Bueno lo que yo puedo dar fe porque ya lo he visto reflejado en lo que uno ve en el día a día la asamblea es que se suspendió la connotación de los servicios de comida de los cuales me aclaro decir que yo no como en la asamblea cuando como en la asamblea es lo que como en la cafetería sin embargo el servicio que usualmente llegaba al pleno desde hace algunos días no lo estoy viendo siguiendo las palabras del presidente de la asamblea y en cuanto a la connotación del personal como le decía hoy no lo vamos a ver sino cuando veamos uno la ejecución del presupuesto que no debe ejecutarse completo porque va a haber una reducción según lo que dijo el presidente y dos debe haber una disminución si vamos a detener la connotación de personas que es lo ideal y además sacar a las que no están cumpliendo funciones indispensables en la asamblea o están haciendo política y no trabajando para el país entonces también debe haber una muestra clara en la discusión del presupuesto general del estado los viajes y viáticos yo la verdad no he viajado nunca a costa del estado ni de la asamblea por ende habría que revisar con los informes que los viajes se detengan pero yo entiendo que esa es la orden que ha dado al presidente y hasta el momento en esas tres semanas no se han dado ninguna clase de viajes al exterior por parte de diputados ni altos dignatarios de la asamblea nacional entonces hay que estar ojo al Cristo con que esas situaciones que se han que han sido compromisos de la administración sean cumplidas en el futuro estamos claros diputados de que mucho de este estallido social que tenemos en las vías en las calles principalmente en el interior están vinculados a acciones acciones que han causado molestia terrible en la ciudadanía como es el caso de la reelección de la rectora de Telvina o de la fiesta bueno no se ha reelegido ella quiere reelegirse pero la ley que se lo permite y con todos los fondos que se le han asignado también el hecho de la fiesta de reelección de Cristiano Adames o sea estas fueron acciones directas de la asamblea que han provocado esta molestia ha sido una indolencia un desafío a todo el sacrificio que han hecho los parameños con todas las situaciones difíciles de pandemia y el alto costo de los combustibles de la guerra o sea seguirá la asamblea con este conducto o sea cómo podemos hacer que la asamblea definitivamente envíe esos mensajes de solidaridad de que quiere un mejor país para evitar todo lo que está sucediendo en las calles la bancada independiente solicitó no solamente una serie de actitudes sino por ejemplo el hecho concreto de la instalación urgente de la comisión de salud para poder discutir el tema de medicamentos que es una responsabilidad que solo la asamblea va a tener la ley de medicamentos es una ley y la ley solamente se discute en la asamblea y ayer se hizo una instalación de forma urgente y se dio un projejamiento de un proyecto que viene de una mesa que la asamblea había instalado hace algunos meses yo creo que ese es un paso en la dirección correcta que la asamblea hace para poder tratar de lavar cara de lo que esta y anteriores asambleas han venido haciendo para como usted bien lo decía ganarse justamente el descrédito de la ciudadanía que no debemos perder de vista de nuevo y tengo que seguirlo diciendo la responsabilidad está compartida Axel la ley de la asamblea sí la aprobó una mayoría de la que la banca independiente no formó parte sin embargo fue aprobada por un presidente que pudo haberla vetado por mil razones que le dimos entonces yo creo que hay que uno entender la responsabilidad compartida de esto y más que hablar de lo que la asamblea está haciendo mal que es bastante hay que hablar de la dirigencia política las personas que estamos haciendo política no estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que ver lo que está ocurriendo y sí me preocupa tengo que decirlo sí me preocupa que pese a todo lo que está ocurriendo pareciera a algunos dirigentes de la asamblea nacional que no están viendo el país o no están viendo en el país el descontento que sus actuaciones y en algunos casos inacciones están generando yo aprovecho Axel tu pregunta para hacer un llamado a mis 70 colegas para que entendamos lo que está viviendo el país y demos un brusco giro de timón dejemos los cálculos políticos y las ganas de reelegirnos para otro momento y enfoquémonos finalmente en el país sin importar si es que la bancada esta presentó si la bancada esta dijo si la bancada esta no dijo y trabajemos de verdad por la institucionalidad que la institucionalidad no es como me dicen a veces que es callar ante los hechos graves que se cometen desde adentro sino que la institución se haga respetar por lo que es y por lo que debe ser que es la asamblea que debe trabajar para el país cosa que lamentablemente se ve como excepción y no como regla Nando si bueno y que va a pasar en el órgano legislativo en los próximos días no que otras iniciativas se pueden desarrollar para conjurar esta crisis en la que estamos bueno hemos pedido la revisión y creo que eso se va a dar en la comisión de comercio del veto del proyecto 808 que hablaba del impuesto del combustible que es una medida que vemos con buenos ojos sobre todo si el ejecutivo no plantea una solución final al tema del combustible como dije ayer se instaló la comisión de salud y prohibió inmediatamente algo que creo que nunca había ocurrido el proyecto de medicamentos para arrancar la discusión en primer debate de los más de 5 que hay de los cuales yo con la bancada independiente he firmado al menos 3 y ayer en horas de la tarde el diputado Raúl Fernández presenta uno adicional para el tema del etiquetado todos como diferentes propuestas buscando a corto mediano y largo plazo disminuir el costo de los medicamentos y adicional es lo que la bancada ha propuesto tiene que debatirse no solo el veto de conflicto de interés sino el reglamento interno y los otros proyectos de ley que muestren que la asamblea está desprendida en lo que parecía ser una obstinación en aprobar normas anticorrupción una de 10 no es decir que ya hicimos y no es decir como ayer dijo uno le aprobamos a los diputados es por nosotros o por el país porque esa ley de anticorrupción no es para mí porque yo soy el que no tiene conflicto de interés no tiene nepotismo no tiene nada de eso entonces no es para mí es para el país y no hay que aprobar una sino todas las que sean necesarias ese es el camino que le hemos pedido a la dirigencia de la asamblea tomen aprobar los proyectos que uno vayan directo a solucionar los problemas de la crisis que se ha generado medicamentos combustible a todo costo de la vida y adicional retomar urgente en comisión de gobierno y en el pleno los que hay los proyectos anticorrupción y que le brinden una cara nueva al país como lo puede ser producto de esta crisis aprobar un reglamento orgánico del régimen interno de la asamblea en la que nos despojemos de ese artículo de beneficios que existe en la ley y de otra serie de prebendas con la que la ciudadanía justificadamente no está de acuerdo y esta bancada independiente tampoco Sabrina Diputado hablando de la asamblea y de los poderes reales en el país háblenos un poco de la denuncia y las palabras que usted dio ayer sobre la reelección de Benicio Robinson como presidente de la comisión de presupuesto ¿qué pasó ahí? Mire lo que sucede es que para el reglamento es claro en el artículo 45 y 46 o 44 y 45 el reglamento interno es muy claro lo que ocurrió hace algunos días cuando se escogen los miembros o comisionados de cada comisión es lo que habla el reglamento en el 4.3 que es que se llega a un consenso no de quienes están porque así como yo no puedo meterme a decir es que no me gusta este PRD o este panameñista no lo que se habla es los espacios que cada bancada tiene que son espacios que se consiguen por aritmética la bancada independiente tanto el PRD tanto cada bancada tal y así y que se aprueba quienes son los miembros que cada bancada escogen para cada comisión yo no me meto con el PRD porque no puedo pero el PRD no se meta conmigo ni con los otros miembros de mi bancada porque no puede eso es un consenso y hasta ahí todo iba bien luego las comisiones ya aprobadas deben reunirse todos los miembros 15 en presupuesto 9 en el resto y como dice el reglamento en la comisión la comisión debe decidir su junta directiva presidente vicepresidente y secretario en una reunión de los 9 o 15 esa reunión de los 15 miembros de presupuesto nunca se dio y por qué digo que nunca se dio porque en mi despacho lo puedo acreditar nunca se dio una citación el que se juramentó ayer como presidente de la comisión nunca me contactó para decirme oye tengo esta gente que está de acuerdo conmigo para ser presidente o está pasando esto o vamos a renojar aquí yo quiero ser presidente nunca se habló de nada y yo lo que veo ayer es una juramentación de una persona que nunca se me acercó que yo tenía que tengo dos semanas de noven en la asamblea en el pleno pero que ayer desaparece en el salón azul la juramentación como presidente de una comisión entonces yo me pregunto cómo operan las cosas aquí otros presidentes de comisión en las que pertenezco como el diputado Bernal y credenciales se me acercaron me dijeron oye va a pasar esto así esto así esto así hoy se instala la comisión sin embargo el presupuesto lo que hay es silencio opacidad y acuerdos de recámara como estamos acostumbrados a ver y es una vergüenza no sólo su actuación sino entender qué diputados se prestan para eso y de qué bancadas diputado en creo que en 11 días nos cierra el periodo para que oficialicen su candidatura a los independientes qué balance tiene hasta ahora de de todo del interés de los ciudadanos ustedes que tenían un movimiento para llamar a ciudadanos a que participaran como independientes qué balance nos tiene cuando vamos a conocer sus sus figuras que se atreven a ir al ruedo Mira, es duro hablar de política electoral en estos momentos así sea la buena política que hemos estado demostrando desde la asamblea lo que te puedo decir eso es que uno por los números que he estado viendo hay un interés mayor en las elecciones pasadas en cuanto a las candidaturas independientes dos hay muchos lobos y lobas vestidos de oveja personas que vienen de partidos políticos con intenciones de posturarse por la vida independiente lo que le quita o le puede quitar espacios a alguien que no tiene la estructura y que no es afín en un partido puede ser quitado de un espacio por alguien que tiene un partido y que no es una estructura y que estuvo en la dirigencia que es peor aún entonces hay que ver con ojos muy cuidadosos ese tema y adicional la coalición vamos va a estar presentando probablemente en el mes de agosto antes de que arranquen las firmas su equipo de cerca de 100 candidatos hombres y mujeres valientes que han decidido participar de la política para poder entender que lo que ocurre hoy en la ciudadanía no estaría ocurriendo si hubiese dirigentes responsables serios honestos y probos y eso es lo que buscamos meter gente buena en la asamblea en las juntas y en las alcaldías que entiendan que el trabajo y el dinero de la ciudadanía es para eso para los ciudadanos y evitar a toda costa que estas crisis sociales y económicas se destapen así que pronto estaremos viendo ese tema diputado definitivamente usted lo tocó precisamente en una pregunta mía de que esto ha sido ha dejado en evidencia el desgaste y el descrédito de la clase política a todos los niveles cuando usted me decía que esto es una responsabilidad tanto del ejecutivo como del legislativo usted cree que esta que esta coyuntura definitivamente va a impulsar aún más la conciencia del panameño de que estas figuras independientes si realmente pueden hacer la diferencia no me queda más que confiar que si pero eso nos impone una responsabilidad importante y es uno lo que estamos ya en los cargos seguir demostrando uno porque libre postulación e independiente no es lo mismo porque que yo sea libre postulación no me hace independiente ni de partido dos el ser libre postulación no te hace bueno porque no todos los independientes son buenos así como todos los de partido son malos y tres nos toma la hidalguía y la necesidad de trabajar en equipo mire allá afuera hay muchas ganas de dividir y hay muchos egos yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser pero quien se sienta a hacer quien se sienta a escuchar quien se sienta a decir bueno tu interés que es legítimo de ponlo para poder trabajar con este y esta persona para poder buscar el bien común del país pero vemos candidaturas solitarias vemos candidaturas que están basadas en que yo quiero porque creo que puedo y porque me lo merezco y no en que la ciudadanía busque mejores días con nuevos liderazgos de nuevas y mejores personas esa debe ser la clave no que gane mi combo ni mi equipo ni quien me quiera a mí no que ganen nuevas personas que estén comprometidas con hacer cosas diferentes como te digo más que la oportunidad que hay porque si la hay porque hay un desgaste enorme lamentablemente porque yo tampoco busco eso si ustedes creen que yo busco los partidos se deshagan se equivocan ojalá mañana los partidos todos empiecen a actuar bien lamentablemente no está ocurriendo y lo que necesitamos entonces es que la alternativa que existe es la ley de postulación los independientes actuemos como los partidos no han actuado y eso requiere probidad honestidad trabajo en equipo y siempre Axel siempre poner los intereses del país por encima de los individuales diputado una última pregunta a 11 días del vencimiento de este plazo ya para que los independientes oficialicen su postura usted se mantiene que no va a la reelección entonces sí por supuesto como nosotros hemos dicho hay que ser personas con carácter con criterio y con convicción y yo dije en las circunstancias que sea como un error o como no un error que no voy a buscar la reelección y yo no la voy a buscar entonces es un hecho que se mantiene y bueno no es momento como te digo para pensar en el futuro político de nadie sino más importante en las carencias y cómo resolverlas hoy que tiene el país y al final sin duda alguna yo solo descanso en la esperanza que la noche es más oscura junto antes de amanecer y que lo que vemos en el país hoy que es lamentable y que retomo el llamado al diálogo seguramente es la perfecta oportunidad para que desde nuevas generaciones de políticos con nuevas voluntades y con honestidad salgamos a cambiar el país como el país lo requiere Juan Diego Vázquez diputado independiente por la libre postulación diputado gracias gracias por acompañarnos un análisis profundo de la coyuntura actual de la situación política el papel de los políticos en la crisis el papel de la asamblea en la crisis gracias diputado buen día esperemos que nos veamos pronto en mejores condiciones y fuera de esta situación tan difícil con el favor de Dios ojalá así sea cuídense mucho gracias bien vámonos a nuestra primera pausa